Oh, 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 eh, 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 eh Si confiaste en el amor Y perdiste la razón No es nada No pasa nada Si ya no tienes el valor Y la vida que te cojo No es nada No pasa nada No hay razones para estar mal Entreitas y puertas, quédate acá De ti, de ti Juntos somos su parte Si no tienes que medio Y no hay cura a tu adicción No es nada Vas a nadar No hay razones para estar mal Entreitas y puertas, quédate acá Oh, quédate acá Vení, vení Solos quedarnos de las sombras constante Y juntos hace gran escape En tu boca escucha ese mensaje Que juntos somos uno aparte Oh, quédate acá Oh, quédate acá Oh, quédate acá Oh, quédate acá Gracias.